un bravísimo enorme a Maribel Abello, pero que belleza, Banfi, italiano, no te pasan los años. Ay, 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 qué rico, qué amable por recibirme de esta manera y a ustedes tampoco. Duerme en una cápsula. No, pero Maribel, lo hablábamos ahorita que te decía, está radiante, está feliz y tiene mucho que ver también con lo que pasa en tu corazón hoy, de regresar a tu país y regresar a las tablas. Es una sensación diferente y eso trae luz a tu mirada. Y sobre todo a las tablas con la gran responsabilidad de interpretar a una mujer tan especial como fue Meira del Mar. Ella fue una poetisa, su nombre era Olga Chams. Ese era su nombre artístico. Pero ella, porque a los 15 años escribía versos de amor y los mandó a vanidades en Cuba y entonces ella no quería que su padre ni sus amigas supieran que ella era la que mandaba esos versos. Entonces, sí, exacto, buscó un seudónimo, Meira y del Mar, por el Mar Caribe, que ama y siempre le hizo poemas al mar. Y el Mar del Líbano porque su familia es libanesa. Entonces, esas dos culturas se unen en ella, en sus poemas. Y bueno, la conocí, tuve ese placer de conocer a Meira, una mujer muy especial. Todo el mundo que la conoció la recuerda, no solamente por su suavidad, sino por su profundidad en sus mensajes. Y eso es lo que tiene esta obra. Estoy feliz porque la fundación La Cueva, no sé si conocen La Cueva, que era donde iban los intelectuales y los cazadores. ¡Grandes! Eso era machismo rampante porque las mujeres no podían entrar allá. Consideraban a Meira, Gabriel García Márquez, Germán Vargas, amiga y para intelectual, pero nunca la invitaron a discusiones en voz alta en La Cueva porque... Ya vamos a profundizar de ese tema un poquito de la obra porque queremos hacer un recorrido, Maribel, por la banda sonora de tu vida. ¡Ay, sí! Vamos a ablandar ese corazón a esta hora de la mañana que amanece como un poquito rígido por la temperatura que nos regala La Cueva el día de hoy. Pero está rico. Ya está el cafecito. Pero a través de la música vamos a pasar momentos bonitos y sobre todo a retroceder ese cassette. Barranquillera, nacer en esta tierra, mejor dicho, yo creo que es una fortuna por la alegría, por los colores, por el sabor. Y la música, parte importante de tu vida con el baile. ¡Navidades! ¿Tú qué te crees? Mamá al piano, primos cantando, abuela organizando cosas. Hablemos de ese momento, Maribel. Toda la vida, desde chiquitos, éramos 10, o sea, los 5 hermanos míos y mi hermana y 5 de mis primos que vivían en Montería. Entonces siempre nos encontrábamos en Navidades con ellos. Éramos 10 en mi casa, con diciembre y mi abuela. Mi abuela venía y nos llevaba a ver los nacimientos, nos llevaba a sitios especiales en los 7 de diciembre a ver las velitas, las luces. Y si ella se encargaba, ella solita con los 10 nietos. ¡Ah, mire! Increíble. Eso no se hace hoy en día. No, no se hace hoy en día. Pero así fue. Y mis papás y mi mamá, pues felices porque... ¿Descansaban? Descansaban con los tíos, se iban de rumba y nosotros nos quedamos con la abuela. Momentos inolvidables, por supuesto, que queremos recordar en esta mañana. Mientras pasa el avión, vamos escuchando la siguiente canción. ¡El avión, el avión, el avión! Y antes de ir con la otra canción, Maribel, porque te escuché ahorita haciendo una segunda voz muy afinada. Hablas de que tu mamá se sentaba en el piano a tocar esa canción. La música en tu vida ahí, el oído y el talento estaba, ¿no? Completamente. Mi madre y mi padre se conocieron en un coro, cantaban juntos. ¡Ah, mira! Y después mamá, a los 45 años más o menos, se fue a estudiar pedagogía musical. ¡Ah, caramba! Entonces ella ha preparado a muchos cantantes como Maía, como Shakira. ¿Qué? A Shakira la preparó para el Festival de Viña del Mar, que quedó en segundo lugar. Shakira tenía como 15 años. Bueno, y mamá siempre al piano y siempre dirigiéndonos a todos cantar. Tengo un hermano que es médico, pero es, pues, canta lírica, pues, impresionante. Y es ya, bueno, una voz así ya de alto turmequé, un tenor, que me quito el sombrero. ¡Ah, caramba! Y siempre canta para los matrimonios, las fechas especiales y uno se pone a llorar siempre porque es muy emotivo. Tremenda herencia musical. Y cómo no, si es que quien lo vive es quien lo goza. A ver. Ah, este lo que me gusta. Esa es que yo no he podido entender cómo los barranquilleros cuando llega a carnaval cogen para Santa Marta. Pues, en esa época. En la época, sí, en mi niñez, en mi niñez, sí, nos íbamos para el rodadero porque, además, mi familia es de Santa Marta, es la bello, y estaba la abuela en el rodadero. ¿Cómo no se iba uno a pasar, pues, carnavales allá? Ahora, ahora no. En los ochentas, con mi hermano, todos mis hermanos, empezamos a salir en una comparsa. Disfrázate como quieras. Entonces, cada uno se disfrazaba como quería. Y gente, artistas, intelectuales, gente, pues, muy chévere, salíamos a bailar. Mira, esa sí fue. Esta es la patota. Ese es de ahorita, ahorita, en el carnaval de las artes en Barranquilla. ¿Ahorita ese carnaval que acaba de pasar? Sí. O sea, está calientita la foto. Después de habernos presentado la obra, entonces, este, con amigas del colegio, imagínate, fueron a ver la obra y entonces nos tomamos esa foto. Descubriste tú, junto a tus hermanos, el carnaval ya más grandecita, ya como cuando lo podías disfrutar, porque en la niñez a veces como que los niños no cuadran mucho ahí, ¿no? Sí, hay muchos niños que, pero ustedes se iban a Santa Marta y ya cuando aparece en el 86, ese primer carnaval, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo cambia tu percepción? ¿Cómo empiezas a entender de qué se trata el carnaval de Barranquilla? Bueno, a partir, mi hermano, que es una persona muy, bueno, él lee mucho y está siempre muy informado de muchas cosas. O sea, él estaba siempre interesado en el carnaval y en esa visión antropológica, sus amigas todas eran investigadoras de las fiestas. Entonces, a partir de ahí aprendí y vi el carnaval de otra manera, ¿no? Ya el carnaval en el aporte social, ¿no? Que creo que es un aporte inmenso porque la gente ahí se expresa y la gente sale a bailar y la gente sale. Y hoy en día ya ha cambiado incluso esa visión de irse para los carnavales. Ya desde los niños chiquitos, mi hijo fue rey momo cinco veces. ¡Ah, caramba! Y ya los niñitos bailan y, ¿cierto? Empiezan con esa tradición desde pequeños, que es bellísimo. Y me gusta, Sandrita, Maribel y amables televidentes, que desaparece el clasismo. Todo el mundo es en pareja. O sea, el empresario se pone su disfraz, baila con la señora, con el señor de barrio. Y ahí no hay diferencia de nada, Maribel. Y hay un gran respeto. Y yo creo que los barranquilleros hemos sabido aprender que la fiesta necesita un respeto. La gente puede bailar, la gente puede salir a la calle, puede emborracharse y llega a su casa. Alguien lo lleva. Se quedan ahí en la quina. Se la quedan en la tienda. Pero sí me entiendes, están a salvo. La gente se siente a salvo. Eso es importante. Pues qué fortuna era ser una familia donde son cinco hermanos, tú los nombraste, se disfrutaron esos carnavales en su juventud. Y ahorita vuelven a hacerlo, pues ellos se quieren manifestar. Aparece el hermano mayor. ¡Ah, el artista! Mira ahora acá la pantalla, qué sorpresa para ti. Yo lo que les puedo contar es que a los tres años de edad, mi hermanita Maribel rebosaba de talento. Ya me di cuenta en ese momento que ella sería una cantante y una actriz formidable. Ah, pero a mí, hijo de cantante primero, ¿eh? Hermano Jaime Abello Baccio. ¿Él dirige la fundación de Gao? Yo dirige la fundación de Gao desde que Gao decidió hacer esta fundación. Ahora se llama Fundación Gao y también, bueno, abraza otras cosas aparte del periodismo. Pero principalmente Gao quería hacer esta fundación expresamente para ayudar a los periodistas en talleres. Sí me explico, en que conocieran gente de todas partes. Y mi hermano se dedicó a eso desde el 95. Antes fue gerente de Telecaribe. ¡Ah, mira! Estaba metido ahí. Sí, él siempre también, él no es el artista, pero sí es el productor y el que está detrás promoviendo, ayudando a los periodistas, que es, digamos, es una profesión tan difícil. Sí. Sobre todo eso es periodismo investigativo, el que está dedicado, pues, todos los días a enfrentar los problemas que existen en esta sociedad y en toda Latinoamérica. No apreciábamos nosotros la labor del periodista, ¿no? Lo veíamos como una labor... Sí, pero hoy en día, en países como el nuestro y en esta sociedad latinoamericana, el periodista es un héroe, el que destapa todo, el que nos cuenta las verdades ocultas, arriesga su vida por mantenernos bien informados y eso hay que resaltarlo. Rol fundamental. Siguen llegando desde lejos. ¡Más cariñitos! Y desde lejos, porque él no está aquí a la vuelta, ¿eh? Está. Está del otro lado del charco y mire lo que tiene para decir. Está por allá. Sí. ¿Y en dónde? Mi querida May, en la familia todos estamos felices y muy orgullosos del éxito que estás alcanzando en el Festival de Cine de Bogotá con la puesta de escena de Yo Meira del Mar. Te felicito, te mereces todos esos éxitos y mucho más. Y siempre recuerda que tu primer personal trainer fui yo, cuando nos poníamos los guantes de chiquitos y te enseñé a pelear. ¡Ay! Te quiero mucho. Un beso. ¡Ay, qué belleza! El menor de la casa te enseñó a pelear. Ese es mi hermano menor. Entonces, mi hermano Mauricio era el mayor y nos ponía a pelear a todos con guantes. Y el que lloraba, perdía. Perdía. ¡Uy, juegos difíciles! Así que, sin ponte de elección. Y ahí te lo recordó. Yo te enseñé a pelear de juguito. Se te llena la cara de alegría, de emoción. ¿Hace cuánto no se encuentran con... No, tuvimos la dicha de que hace casi 15 días, no sé, el 26 de marzo se casó mi sobrino, el hijo mayor de él. Bueno, estuvimos aquí una semana aquí en Bogotá. Entonces, nos vimos todas las familias juntos. Una alegría, ¿no? Cada vez que estamos juntos. Yo creo que eso es el valor que nos dejó mi padre, que siempre nos dijo. Porque ustedes lo único que tienen son sus hermanos. ¡Juntos! Así que, no peleen y si peleen, hagan las pases porque si pelean, peleen, pero hagan las pases porque solamente queda la familia y tenía toda la razón. Nosotros le creímos y somos una familia unida, nos queremos, nos aceptamos como cada uno es, cada uno tiene su forma de pensar, sus diferencias, pero sobre todo está el respeto, el uno por el otro y el cariño inmenso. Claro, estar con los suyos, a recibir el calor de su gente, el amor de su familia, que no paran, no paran porque ellos dicen, yo quiero estar allá. ¿Ah, sí? Así que sí. ¿Hay más? Hay más. Vamos a verlo. Hola, May. Hola, May. Aquí estamos apoyándote antes de una de tus últimas funciones. Te queremos mucho y estamos muy orgullosos de ese trabajo. Sobre todo que hayas relanzado tu carrera años después de estar fuera del país, ya no solo como actriz, sino guionista, escritora. De verdad que siempre nos hemos sorprendido, pues, tu talento desde muy joven, desde muy niña, sobresaliste del colegio. ¿Verdad que tiene esas anécdotas del colegio? Sí. Yo siempre voy a ser la hermana que te ama, protectora, que se sentía muy angustiada cuando te quitaban en el puto del colegio de mi lado. Siempre quería protegerte, te amo mucho. Y tú siempre echas el cuento ese donde yo, Hugo ya dijo que la enseñó a pelear, que yo le ponía los guantes y le decía, el primero que llore, pierde. Y entonces se daban duro y todo, y ahora me arrepiento de todo eso. La separaban en el bus. Ahora resultó bueno, antes era un maloso. Él es el bueno, él es el bueno. La separaban en el puesto del bus y Beatriz se preocupaba. Y entonces ella se preocupaba. ¿Qué es lo que pasaba? No, ella es mi hermanita de aquí al lado. Ella. Sí, y mi hermano es Mauricio, que era el maloso. Era el maloso. Era el que decía, bueno, a pelear. Y a pelear aquí, era el árbitro. No, pero dijo que se había arrepentido al final. Que estaba arrepentido. Sí, pero no, esos momentos y esas experiencias son las que le dan el sabor a la vida, las que hoy en día nos causan gracia. Y esos lazos nunca se han quebrantado en ningún momento, a pesar de que tú hayas estado por fuera del país. No, todo lo contrario. Por ejemplo, Hugo vive, Manuel, salió Manuel, pero es Mauricio. Es Mauricio. Y él, bueno, él siempre ha vivido en Barranquilla, siempre junto a mis padres. Jaime, mi hermano, vive entre Cartagena y Barranquilla. Mi hermana Beatriz en Bogotá. Entonces, cuando yo estuve viviendo en Bogotá tantos años, pues siempre estuvimos juntas. Y mi hermano Hugo, sí, está en Managua, en Nicaragua. Y siempre ha estado lejos porque siempre le ha tocado trabajar en multinacionales, viajando. Entonces, pero, pero como les cuento, los carnavales, las navidades son el momento en que siempre nos encontramos. Y es una cita que nos hemos puesto de manera inconsciente, pues, pero siempre estamos tratando de, tratando no, siempre cumplimos esa cita anual y sobre todo gozándonos ahora mamá que tiene 90 años y que es una mujer fabulosa, lee mucho, hace yoga. Bueno, es increíble. Entonces, ahora yo estoy con ella viviendo, estoy feliz. Qué lindo, qué lindo, dar esa vuelta, ¿no? Y ahorita yo también lo vivo con mi padre de 90 años también. Y vemos fútbol y disfrutamos y es ese amor tan puro. Y está dejando ustedes un mensaje muy importante entre hermanos, para los hermanos que nos están viendo, que a lo mejor tienen algún problema, que han tenido diferencias. Es natural tenerlas, pero como dijo Maribel, siempre viene la reconciliación, siempre viene el perdón, la empatía, en poner en los zapatos del otro, no señalarlo, no juzgarlo, sino decirle, Ok, te entiendo, soy tu hermano y voy a estar aquí. Tu amor me pone en la cima del mundo. En la cima del mundo. Esa me la dedica mi hijo. ¿Quién es ese amor que te pone en la cima del mundo? Maribel. Cuando vivíamos en Estados Unidos, salíamos de viaje, a veces 16 horas de viaje. Él era el que ponía la música. Y la primera canción que ponía, mientras salíamos de paseo o de viaje, entonces me cogía la mano y yo manejaba escuchando esto. Entonces, es muy especial esta canción, que además en mi infancia me encantaba. Me gustaba mucho cantarla en el colegio, era un colegio bilingüe, y yo siempre estaba en el coro y esta era una de las canciones favoritas. Y ya eran hermanos. Los Carpenters. Claro, una familia. Esta canción en cabeza, el playlist de tu vida, y es que definitivamente esa relación que tienes con tu hijo es súper, súper cercana y entrañable, tanto que tú decides dedicarle tu tiempo, tus días, tu vida, te alejas un poco de tus pasiones para cumplir con la labor de ser mamá. Así es, yo pienso que tuve mi hijo a los 36 años y pienso que era ya un tiempo suficiente como para empezar a dedicarle a él. Pues la crianza es importante, y lo estábamos hablando con Marcelo. Estar ahí. Estar ahí. Y sobre todo que él es una persona creativa. O sea, a mí me encanta estar con él, porque le fascina el cine, le fascina, bueno, le fascina contar historias, y además le encanta la moda. Qué cara. Como lo verán ahí. Qué cara que tiene el muchacho. Qué guapísimo. Guapísimo, guapísimo. Qué guapo es. Impresionante. Además de guapo, es muy, muy pilo. Está siempre creando, está siempre pendiente del cine. Le encanta el cine, estudia aquí ahora en Bogotá, en La Salle. Y está feliz. ¿Cómo le dices de cariño? Yo lo quiero conocer. ¿Qué? ¿Cómo le dices de cariño? Bueno, tiene varios. Octopocho cuando era chiquito, que era más o menos lo que le decía el papá. Octopocho. Pochi. Pochi. Y mi pequeño Saltamontes. Pues aquí está. ¡Mi pequeño Saltamontes! ¡Qué guapo de la pantalla! ¿Cómo estás? Muy, muy feliz de estar acá con ustedes, celebrando a alguien tan especial como es mi madre. Yo la verdad es que he tenido tanta suerte de tener una mamá tan especial como ella. Yo no sería yo si me fuera por ella. ¡Ay, ay, ay! Descríbeme, por favor, a esa mamita. ¿Cómo es tu mamá contigo? ¿Qué clase de mamá tenemos aquí enfrente? Mi mamá es alguien que nunca tenía miedo de dejarme ser yo. Mi mamá siempre, desde que yo era muy pequeño, me ha dicho, tú puedes ser lo que tú quieras ser y yo voy a estar a tu lado cada paso y cada camino. Y siempre lo he cumplido. Jamás me he sentido desertado por ella. No importa qué decisión yo he tomado en mi vida, no importa qué camino he decidido seguir, jamás he sentido que mi mamá alguna vez me ha juzgado, que alguna vez me ha intentado mover a otra parte. Ella siempre aconseja, pero ella nunca controla. Y encima de eso también es que siempre me ha dejado tomar mis decisiones, lo cual hace sentir que mi vida es mi vida, porque es muy importante. Y porque ella también fue así. Ella creó a la mujer que ustedes están viendo hoy en esta pantalla. Ella creó a Maribel Avello de una manera, a través de su determinación, a través de su resiliencia, a través de todo lo que le hace a ella, todo lo maravilloso que le hace a ella. Oye, pero me gustó esa frase. Aconseja, pero no controla. Una cosa es decir, mi hijo, yo lo veo así, pero haz tu vida, abre tus alas y anda tu camino. Maribel está sin palabras. Qué bonito ver cómo ese hijo te ama, te admira profundamente. Me está matando a mí, Maribel. No, es que precisamente en la obra de Mar lo decimos. Yo aprendí también de Khalil Gibran, el poeta libanés, que Meira del Mar hace referencia, que fue ese libro, fue lo primero que leyó. Y efectivamente tiene una parte que habla de los hijos, en que dice que los hijos no son tus hijos, los hijos son de Dios, son del mundo. Creemos que porque es mi hijo, yo le voy a decir qué va a hacer en la vida, cómo debe vivir su vida. Y eso el profeta lo dice, no, son prestados. Y los hijos prestados, hay que tratarlos bien, hay que amarlos como son, hay que tratar de sacarle lo mejor que tienen y respetarlos sobre todo como seres humanos. Ellos vienen también con un mensaje para su generación. Él, por ejemplo, mi hijo es totalmente de su generación y me encanta ver sus amigos, me encanta ver cómo él construye su vida a través de las amistades. Y eso me parece excelente. Y yo solamente estoy abierta para aprender de él, porque aprendemos de los hijos. No es al revés. Al revés, exactamente. Aprendemos de los hijos. Ahí tienes un papelito, si quieres. ¿Qué quieres, Maribel, para que te haga allí? ¿En qué, qué? Te dejamos ahí. Ah. Enjugues tus lágrimas. Jaime, esos valores o esas enseñanzas que te ha dejado esa mami que tú nunca olvidas y que guardas en tu corazón, que nos puedas compartir consejo, que nos olvidas, ¿qué es lo que más te recarga esa mamá? ¿Qué es lo que más me... Yo diría que a través de todo, sin importar las curvas que se pueden alzar la vida, nunca olvidar tus valores principales, lo cual es, para nosotros principalmente, ha sido siempre la familia, como pueden ver, somos una familia muy unida. Yo toda la vida he crecido pensando que yo tengo dos mamás y tres papás y un pocotón de hermanos, aunque soy el único pocotón de hermanos que encuentro en mis primos. Entonces, tener en cuenta tus valores principales, como la familia, como la honestidad, la responsabilidad, la eficiencia y el profesionalismo. Jaime, tal vez ahí en el día a día, en Estados Unidos, con tu mamá llevándote al colegio, ayudándote con las tareas, no lo veías mucho, pero pasa el tiempo y miras hacia atrás, ¿eres consciente de que tu mamá hizo ese parón en su carrera que renunció un poco a un momento bueno, fuerte de su carrera como actriz para dedicarse a ti? ¿Se lo agradeces ahora? ¿Cómo lo ves, Jaime? Yo la verdad es que no hay palabras que yo pueda conjurar para poder representar el agradecimiento que yo tengo de mi madre. La verdad es que ella es la definición de la devoción materna, porque ella siempre me ha puesto a mí por encima de sus propias necesidades y la verdad es que... Pero ella siempre supo cuándo dejar ir, porque siento que a veces cuando amas a tus hijos tanto es difícil sobreprotegerlos, pero ella apenas cumplí 18 años, me dijo, bueno, mijito, ya es hora. Hágale, pues. Vuela. Y decide volar hacia el nido nuevamente, venir acá. ¿De quién fue la idea de regresar acá al país? Entre los dos lo hablaron. Pues realmente él me convenció. Él le estaba diciéndome, mami, yo quiero ir a Colombia y tú también deberías ir y tú... Retomar. Retomar. Y yo lo veía así como, no, no sé. Pero efectivamente muchas veces en todas las tomas de decisiones que yo desde los cinco años le consultaba a él. ¿Qué te parece? Nos vamos a vivir a Barranquilla, no sé qué. O sea, siempre él... Porque pienso que los hijos, sí, los hijos... Como tú me dices de tu hijo. O sea, ya ellos... Ya, porque tengan cuatro años no quiere decir que no están pensando, que no están... Que no pueden expresar. Todo lo contrario, perciben más fácil lo que uno necesita. Lo perciben a uno mucho más fácil que lo que uno cree. En esta casa que estamos viviendo, él fue el que tomó la decisión, porque vivimos varias casas en la calera y él dijo, papá, me gusta, me gusta esta casita fría. Exacto. Me gusta, este es mi cuartico y él lo escogió. Y tenemos otras opciones. Y mi esposo y yo nos mirábamos como, mira, esto es una señal, él lo percibe, esa esencia. Jaime, ¿qué buscaba regresando a Colombia, a tu raíz? Quería reencontrarte un poco con esa esencia colombiana. Te habías criado en otro país toda tu vida. ¿Y qué encontraste al llegar aquí a Bogotá, a la universidad, en este día a día de una ciudad que es... Otra cosa. Que tiene un tumbado. Pues la verdad es que yo siempre he tenido un gran amor por mi país. Siento que está bajo representado de todas sus virtudes y yo creo que vivir por fuera te da esa perspectiva y te permite tener ese sentimiento. Yo vengo de estudiar en el colegio alemán cuando estudié aquí en el colegio alemán de Marraquía, cuando estudié aquí en Colombia, en donde lo común, el 80% incluyendo a mi familia es que te vayas. No sé, a Europa o a Estados Unidos, estudiar en otra parte. Y la verdad es que me puse a investigar y me puse a pensar ¿por qué? ¿Por qué no darle un chance a esta gran ciudad, a esta gran país de albergar mi creatividad y mi formamiento? Mi form... Mi form... Mi form... Mi formación. Amén. Mi formación. Mi formación. Tengo problemas con mi tío Jaime porque en español a veces lo combino con el inglés un poquito lo cual estoy trabajando. Pero... Salen unas palabras así exóticas. Acaba de crear una palabra. El formamiento. Un poquito. Tranquilo. Pero básicamente fue acerca de... Yo creo que Bogotá me ha sentado muy bien, la verdad. No puedo mentir. Bogotá... Pues yo nací aquí. Yo he tenido siempre una relación muy cercana con Bogotá en mi corazón. Aunque pues de comportamiento y de creación soy de... soy de Barranquilla. Pero... Pero... La verdad es que me encanta lo movida que es Bogotá. Me encanta el ritmo de la ciudad. me encanta el tejido cultural que existe acá. La diversidad me parece súper, súper importante. He tenido la gran oportunidad, he tenido el gran placer de hacer amigos muy rápido. Encontrar mi gente muy, muy rápido en la universidad que hoy en día pues se le dice LCI para la sala de la ciudad de la ciudad. pero he encontrado mi gente de la moda, mi gente del arte, mi gente que la verdad es que en Estados Unidos nunca encontré. La gente así no la encontré ya. es que eso es la calidad de vida que a veces decimos es difícil pero la calidad de la gente es muy especial. El ser humano el que marca la diferencia. Maribel, ¿qué tal si le regalas un mensaje concreto a ese hijo lleno de amor con todo lo que sientes en ese corazón? Yo más que todo quiero decirle que cada vez me siento más orgullosa, cada vez lo veo más asentado. Su visión siempre es de una manera muy transparente, le está muy claro con lo que quiere en su vida y eso me encanta porque es muy bueno cuando uno no sabe qué quiere, ¿verdad? Porque el mundo se te va como abriendo hasta que llegas allá y yo creo que eso es lo que lo que más feliz me hace es verlo a él cada vez más claro con su futuro trabajando duro para su futuro pero también para su presente y aquí a la larga él me trajo acá otra vez y no hay palabras porque con esta obra volver al público encontrarme con gente que me dice hace tanto que no te veo pero te recuerdo es maravilloso ¿verdad? Eso es un aporte que le cambia a uno la visión del país nuestro que siempre estamos quejándonos de él siempre estamos dándole lo peor diciendo que aquí no sirve nada que todo está mal pero oye si te pones a hacer un poquito y le das también a tu país como alguna vez dijo John F. Kennedy o sea también pregunta ¿qué puedo yo darle a mi país? y creo que por ejemplo esta obra para mí es un momento importante en mi vida empezando porque la escribí la dirigí pero sobre todo la estoy actuando estoy con esa meira del mar que para mí más allá de ser una poeta fue un gran ser humano y le debo un poco eso a mi hijo que me dijo mamá vámonos vámonos arranquemos Jaime pues muchas gracias creo que ya lo has dicho todo esa gratitud que tienes en tu corazón esa admiración por tu madre gracias por ser nuestro cómplice bienvenido siempre y espero conocerte porque eres un niño pero yo te veo ya como un hombre que va madurando en su camino Jaime gracias muchas gracias estoy muy honrado de haber estado acá está bello bravísimo para Jaime seguimos hablando aquí de hijos de crianza de colegios de etapas difícil etapa del colegio todas las etapas de la vida son complicadas todos tienen su grado de exigencia bueno y nos vamos a un tema que hemos venido hablando desde el inicio de la entrevista y es esta obra que te trae nuevamente reconciliarte con tu profesión con tus pasiones vuelves a las tablas y de donde nace esta idea cuéntanos por favor esa inspiración de donde te llega bueno hace unos años en el 98 más o menos hice una investigación sobre mujeres de diferentes culturas generaciones barranquilleras que hablaran de la ciudad porque no había una historia de la ciudad con el ojo femenino entonces le pedí a Meira del Mar que fuera mi tutora para la investigación y claro ella también parte del libro entonces ella lo aceptó me guió y se hicieron varias o sea hice varias varias entrevistas y después un monólogo de cada una de ellas como ellas hablando en primera persona entonces Meira murió después no se pudo hacer la publicación porque la idea era sacar el libro sino en el 2006 2016 2017 empecé a pensar en retomar el libro Meira murió en el 2009 yo estuve en su entierro pero fue bueno ella la incineraron entonces yo pude ver como el ataúd entró ya para su última su último viaje y yo le prometí que yo iba a sacar ese libro efectivamente en 2020 lo saqué mira la que bella ay es una belleza mujer si ella ahí está como en los 20 años y no solamente fue una gran poeta fue un gran miembro de familia la tía pero la tía Kuki que bueno ayer vino una sobrina de Texas para ver la obra lloró toda la obra y ella dice que fue como su abuela la tía Kuki era como su abuela entonces y bueno eso para mí es un orgullo ver que la familia por ejemplo se siente tan tocada tan cercana y sienten que que el espíritu de Meira está en esta obra espíritu que tiene como dos facetas una faceta más tranquila más suave más miembro de familia una mujer con letras machúsculas pero por otro lado una mujer contestataria rebeldonga que dijo cosas en momentos donde la mujer no podía decirlas acerca de la xenofobia de la discriminación tenía esas dos cosas y las dos conjugan en este personaje hay un reto actoral también hay para ti claro y eso es lo importante de esta obra es lo que ella finalmente a través de sus poemas pero también a través de sus entrevistas porque ya para la obra no solamente utilicé el texto del libro que era una entrevista que yo le había hecho a ella sino que además pues hice una investigación más exhaustiva leí más pues entrevistas y cosas detalles como que el papá le enseñó a fumar entonces pero que no quería que bailara porque decía que el baile era un abrazo disimulado pues en esas épocas imagínate las pobres mujeres estaban mal por todos lados entonces no podían bailar no podían pero dice pero me enseñó a fumar entonces ese tipo de cosas bueno antes fumar era todo pues un evento social un evento social muy elegante pues todo lo contrario se fumaba en todas partes en los aviones increíble no pero en los aviones de fumadores pero igual el humo venía como si el un avión o sea yo fumé en aviones yo alcancé a fumar en aviones divides esa es ahora en dos etapas Meira joven y Meira adulta comparte ese escenario sí entonces claro pensé en un monólogo a dos Meiras la Meira joven cierto que es la que va descubriendo su poesía porque ella sus primeros poemas lo escribe imagínate a los 11 años a los 15 los manda a vanidades en Cuba y eran versos de amor y dice eso es lo que pasa aunque no conocía el amor del todo dice eso es lo que le pasa al que escribe poesía y claro era muy observadora amaba la naturaleza tenía su jardín estaba siempre pendiente pues siempre evocaba pues las flores y las acacias ¿no? por ejemplo decía en mayo las acacias rojas eran un incendio de flores rojas ¿no? y llovía y se podía ver se divisaba la Sierra Nevada de Santa Marta transparente azul ¿sí? entonces la naturaleza para ella era su medio más eficaz para sus poemas pero también era una gran o sea era una gran observadora en el amor expresaba ese amor hacia su padre a su madre a sus amistades a sus miembros de familia y sobre todo a Barranquilla también amó tanto a esta ciudad era clave para ti enaltecer la ciudad poco a poco en Colombia nos vamos a ir adentrando a enaltecer esta mujer porque México lo hace mucho con su Frida Calo Perú lo hace pero aquí falta un poco más rescatar esas historias de mujeres que dejan huella y enaltecerlas a través del arte y una mujer que está dejando huella en el montaje es Meira versión joven Maribel gracias por tu talento tu amor tu pasión por inspirarme y haberme acogido en este proyecto tan hermoso estoy dichosa de compartir las tablas contigo y de ver la huella tan hermosa que has dejado en todo el mundo que te está reconociendo otra vez estoy muy agradecida contigo gracias por compartir ese espíritu que tienes y espero que sigamos recorriendo el mundo entero juntas ay divina Isabela Gómez Ciron amiga de mi hijo así y mi hijo lo primero que me decía siempre es Isabela es perfecta mamá ella baila ella canta y eso lo decía cuando tenía 11 años ya vemos quien ha dirigido la vida de Maribel entonces ella se fue a estudiar cinco años en la universidad de Nueva York Isabela y volvió pero empezamos a hablar pues cuando cuando empezó a hacer teatro virtual imagínate porque pues le tocó la pandemia no se pudieron ni siquiera graduar pobrecita que ya se le dolió muchísimo pues que no no pudieron ir como todos los graduandos a recibir el diploma pero lo van a hacer ahora en mayo creo que va para Nueva York a recibir su diploma y resulta que que ella me manda una vez no mira para que veas este teatro virtual entonces ella estaba en Nueva York la otra estaba en Surcorea la otra estaba en California no 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 o sea Macbeth Macbeth virtual a la distancia que maravilla todo es maravilloso incluso el montaje muchos comentarios al respecto está dividido en tres en tres secciones del escenario además tú tienes participación vocal cantas a capela en medio de la obra sí sí pues había que sacar todos los sombreros claro todos los talentos entonces Isabela también es muy talentosa es es bailarina ella ahora acaba de ser capitana de las comparsas en el country club y mientras estaba ensayando la obra también estaba ensayando su comparsa que eso es toda una responsabilidad inmensa y entonces bueno ya salió de la comparsa pero bueno esto fue corra para aquí corra para allá y bueno nosotros la apoyamos siempre y yo siempre pensé que ella era la que debía estar acá al lado mío es un joven es muy joven muy talentosa pero sobre todo muy responsable y eso es lo que yo aprecio porque todos dicen que los artistas olvídate si no tienes disciplina no puedes llegar lejos que lo hacen a su manera no hay que hacer algo hay que trabajar y trabajar duro y diario y entonces eso tiene Isabela que además de eso es muy responsable escucha mucho ¿verdad? y eso es lo mejor que uno puede tener como equipo de trabajo ¡bravísimo! ¡bravísimo! ¡bravísimo para Mariela Bello! ¡Ya te doy el regalito! ¡bravísimo para Mariela Bello!